En el vídeo de esta tarde, que si lo has visto ya lo sabrás, pero si no te lo recuerdo, te contaba que hoy tendríamos día de Willow Supermoto pero lamentablemente no he tenido tiempo de acabar el vídeo porque lo estoy dejando matizado. Sin embargo, mañana sí que estará listo, así que ya sabes que si quieres verlo, mañana lo tendrás en la descripción que tienes en este vídeo y en el primer comentario, fijaos, tienes el link del último vídeo y allí, en el nuevo canal, que ya sabéis que no es este, seguiremos con Willow Supermoto mañana y además vendrá sprint de mañana y probablemente pasado mañana otro vídeo, si me da tiempo. Así que prepárate para ello, pero mientras tanto vamos a seguir hablando de que al fin, después de dos duras semanas de descanso en las cuales nos han quitado lo que más nos gusta, que es MotoGP, aunque afortunadamente, todo hay que decirlo, por lo menos, por lo menos, eso sí, nos han dado Superbikes y un poco de FinCep, ya es hora de que vuelva MotoGP, vuelve la acción y vuelve el momento de resolver las dudas más importantes. Probablemente ahora me arriesgaría a decir que este va a ser el fin de semana más importante de carreras de todo el año, en el cual se va a decidir un poco más quién es el verdadero real favorito al título, que para mí ahora mismo está en duda, al margen de lo que pase este fin de semana y por supuesto lo que viene cuando se repita en misano, pero especialmente este fin de semana. Además, hay varios secretos muy importantes, pero todo eso te lo contaré en el próximo vídeo y es que hay un montón de incógnitas que están empezando a salir a la luz por las cuales se desconoce qué es lo que de verdad va a pasar en misano. Si recordáis, os dije, bueno, el año pasado, tanto Marc como Fabio Cuartararo hicieron dos, o sea, hicieron un carrerón tremendo. ¿Significa eso que se tiene que repetir la situación? No. Pero el porqué, como digo, te lo voy a contar mañana mejor en un vídeo que te va a gustar más y que va a ser ya más entrando en materia riquita de MotoGP y lo que esperamos ver este fin de semana en las carreras. Sin embargo, hoy ha salido a hablar otra vez Miguel Oliveira, ya sabéis que el último ganador del último Gran Premio y el último ganador de KTM y el segundo ganador de KTM y todo eso, lo cual, aunque hayan pasado dos semanas y parece que ya no está ahí, sigue siendo un dato que no hay que olvidar y es muy importante. Y otra vez Miguel Oliveira ha aprovechado para hablar de lo bueno que es Dani Pedrosa como desarrollador, incluso llegando a plantear como la situación de decir que es casi mejor desarrollador que piloto, pero gracias a que es un buen piloto, por supuesto, pero su sensibilidad es más fina todavía que su misma velocidad como piloto. Por tanto, es increíble lo que puede aportar a una fábrica. No hay que olvidar que Miguel Oliveira durante el año pasado ya estaba en MotoGP y probó la moto del año pasado cuando esa moto todavía no llevaba, por así decirlo, ni una sola directriz de lo que estaba indicando Dani Pedrosa o que Dani Pedrosa aconsejaba para que esta moto empezara a funcionar como funciona ahora. Y como estábamos diciendo, después de que la hayan alabado por todas partes, tanto fuera como dentro del equipo, pero especialmente lo que más valor tiene es lo que sucede dentro del equipo de KTM, ya que son las personas que realmente saben cuánto aporta cada uno a todo esto. Los demás solo pueden incluidos nosotros, pero incluidos también los pilotos o personas o miembros de otros equipos, por mucho que parezca que están cerca, saber realmente no saben nada de cuánto está metiendo Dani Pedrosa de su how no, de cómo hacer las cosas y cuánto está trayendo de otros equipos en los que ha estado y ha aprendido y cuánto está sirviendo realmente, o si es que en general es por otras razones. Y solamente Dani tiene una pequeña parte. Pero como estábamos diciendo, después de haber sido halagado ya por todo el mundo prácticamente, si es que faltaba alguien, pues va y se apunta Miguel Oliveira hablando de después de todo esto y después de haber conseguido su primera victoria. Y como hemos dicho, de haber sabido perfectamente la diferencia que había entre la primera moto del año pasado, la primera moto que él probó, es decir, la moto del año pasado cuando todavía Dani Pedrosa no había podido ayudar a la moto de este año, que es la moto que ya lo dijimos durante el año pasado, había dos probadores en KTM, estaba Mika Calio y estaba por otro lado Dani Pedrosa. Mika Calio trabajaba en todas las cosas que podían hacerse durante esa misma temporada para que la moto cada día fuera un poquito más competitiva, pero el verdadero proyectazo que estaba llevando a cabo Dani Pedrosa era de cara al año que viene y nunca se iba a probar esa moto. Con el tiempo, y eso que lo habíamos tenido delante de la cara pero no nos dimos cuenta, descubrimos que ese proyectazo del que se hablaba era el chasis nuevo este tan famoso que puede parecer lo más absurdo del mundo, porque incluso si los ves juntos tampoco parece que haya tanta diferencia, pero fijaros si hay diferencia o no hay diferencia. En todo esto, Miguel Oliveira dice que la clave y la esencia de Dani Pedrosa, además evidentemente de lo bueno que es, todo lo bien que hace las cosas, etc., y todo lo positivo, pero concretiza en que lo que ha conseguido con la KTM es una gestión suave y dulce. Eso es lo que ha hecho. Realmente los inputs que ha metido sobre esta moto, Miguel Oliveira lo que dice es que lo que ha conseguido es hacerla muy dulce comparado a la moto anterior. Evidentemente estoy convencido de que una KTM sigue siendo una moto bastante burra y bastante bestia, además de con una tendencia subviradora, pero todo esto se ha dulcificado enormemente, lo cual te permite dosificar mejor y por supuesto en una moto de estas características, rabiosa y como digo subviradora, la hace dar 10 pasos hacia adelante increíblemente. Y como digo, Miguel Oliveira lo que más destaca es que gracias a él, lo que se saca de esto es lo dulce que es. Casualmente, y no hay que olvidarlo, es justamente el problema que ahora mismo se encuentra Honda. Y yo me pregunto, ¿no será Dani Pedrosa el culpable ahora de que Honda esté como está, de que no avance hacia adelante y de que precisamente esté estancado en la dirección en la que antes iba a KTM y ahora que Dani se ha ido a KTM, KTM ha cogido el camino bueno y Honda el malo, de una moto brusca, desagradable, difícil de llevar, muy potente, pero que no tienes ni feeling en el tren delantero ni nada de eso, pues es muy probable que esa mítica enemistad que se ha creado después de ser uña y carne, después de debérselo todo mutuamente a Alberto Puig y Dani Pedrosa, les costará evidentemente muy caro. Pero, lógicamente, también tengo que añadir una cosa, y es que leo muchas veces comentarios de, ah, claro, es que Honda son tontos por no haber querido fichar a Dani Pedrosa como piloto probador. Honda le ofreció a Dani Pedrosa ser piloto probador, pero obviamente Dani Pedrosa no quería ser un simple probador más de una buena marca en la cual no se iba a destacar para nada su papel, porque siempre parecería que es la Honda que va muy bien y es que Smart Market que es muy bueno. Que es verdad todo eso, pero nunca iba a estar, digamos, como está ahora en KTM, que es lo que él buscaba, y es ser reconocido por su trabajo realmente, por las cosas que consigue. En Honda esto no habría pasado de ningún modo. Además, evidentemente, se le echó de una forma un poquito cruel, quizás, como ya hemos dicho, por las antiguas relaciones entre Alberto Puig y Dani Pedrosa, y por tanto, Dani Pedrosa muy inteligentemente dijo, me voy a una fábrica que me cuida mucho más, que además me apoyan con su patrocinador, por tanto, probablemente también el sueldo que hayan ofrecido pueda haber sido incluso mayor, y además, todo lo que salga adelante, en principio, es un proyecto muy nuevo, así que tendrá mi esencia, y la gente será capaz de plasmarlo, entenderlo, y con ello, reconocérmelo. Y aquí tenéis el ejemplo más claro, y es que llega Miguel Oliveira, y lo que dice es, cómo se nota en la mano de Dani Pedrosa, cómo ha conseguido suavizar esta mala bestia, y ahora es una moto más manejable, y que eso hace que más pilotos puedan ir rápido, ya no solo Paul Espargaro, por eso los cuatro pilotos de KTM van tan bien en general, además de ser unos cracks, por supuesto. Y como eso he contado muchas veces, después de haber demostrado durante el tiempo y en otras categorías, haber sabido gestionar un chasis difícil como el multitubular, que es otra cosa importantísima para llegar a esta moto y poder hacerla funcionar bien. Me gustaría que me dejaras en los comentarios, por supuesto, qué opinas sobre la situación entre Dani Pedrosa y Alberto Puig, si crees que realmente Alberto Puig fue el culpable de que se fuera de Honda, y por eso no quiso ni siquiera ser piloto probador, y cuánto lo va a pagar Honda el problema, y si es que es culpa de Alberto Puig, o cuánto no lo va a pagar. En los comentarios, bro. Por cierto, en el vídeo de esta tarde, que ya sabéis de qué ha ido los que lo habéis visto, sobre una noticia en muchos periódicos que he llegado a ver, porque cuando luego lo he buscado, resulta que se habían copiado unos de otros, y era la misma noticia casi con el mismo título, que he alucinado en colores, me gustaría que me dejéis también en los comentarios, por supuesto, de aquel vídeo, si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí para que lo veáis, y me dejéis en los comentarios qué opináis de esa noticia, porque yo me he quedado un poquito pálido. Pero bueno, sea como sea, brother, ya sabes que si quieres verte el próximo vídeo que se viene mañana, en el cual vamos a empezar ya a hablar de este fin de semana de MotoGP, con las nuevas noticias que han salido, y secretitos que vamos a descifrar, para saber qué va a pasar durante la carrera, solo tienes que suscribirte al canal con este automáculo que tienes aquí, activar la campanita para que tienen todas las notificaciones, y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo, dando más caña. Un abrazo, brother.